Y ahora vamos hasta la ciudad de León, donde la mayoría de los ciudadanos que se identifican con el movimiento azul y blanco se debaten entre el acoso del régimen y el temor a la pandemia del COVID-19. Juan Carlos Bou conversó con médicos y con activistas de la Alianza Cívica y de la UNAP y nos cuenta la historia. En el departamento de León, los ciudadanos que cuestionan al régimen no asisten a las unidades de salud pública por temor a ser discriminados o apresados. El miedo a las represalias ha escalado tanto que algunos se plantean morir en casa ante un posible contagio y complicación por la COVID-19. Antes de la pandemia yo me enfermé y yo fui al centro de salud a pasar en consulta y me trataron de mala manera. No me querían atender, me dijeron de que no, que me esperara que este y lo otro y atendían a otras personas. Entonces imagínate que eso me hicieron a mí antes de la pandemia, imagínate ya con la pandemia. Entonces dije no, si yo me pego de la enfermedad, chiva. Te llaman terrorista, golpista, dentro de las unidades asistenciales. Y luego también que si sos un fuerte opositor al gobierno, pues ahí mismo en vez de tal vez recuperarte e irte para tu casa, puedas ir a la cárcel. El miedo o el temor va escalando de acuerdo a tu nivel de oposición que tenés ante el gobierno. Si sos un rostro visible, público por llamarlo así, pues tenés más miedo. ¿Verdad? Cuando has mantenido un bajo perfil, el miedo es menor, pero igual decís, no voy. No voy. Porque sabemos que dentro de los hospitales hay personas que sí son afines al gobierno y que no les importa denunciarte. A la que le decía, mire, tiene que irse al hospital. No, no voy, si me voy a morir. Me muero en mi casa. La gente tiene miedo de ir a los hospitales públicos. Y tal vez no porque los médicos del hospital den mala atención. No, los colegas de los hospitales hacen su mejor esfuerzo. Pero es un guerrero que va a la lucha sin armas. Ante la renuencia de atenderse en el sistema público, los opositores han recurrido a las consultas telefónicas o a través de la aplicación de WhatsApp. Las atenciones son brindadas por doctores y miembros de la unidad médica nicaragüense, el comité científico multidisciplinario o profesionales privados. Nosotros tenemos que buscar por nuestra propia cuenta, con médicos amigos que tenemos, que tal vez ellos tienen la disponibilidad de ayudarnos en ese sentido. Nosotros tratamos como opositor cuidar entre nosotros mismos. Y sí, hay médicos, tenemos una médica, pues, esa es la doctora. Y esa doctora es excelente, pues, ha apoyado sin ninguna condición. Y otro médico también, otro doctor, que incluso ha atendido hasta pacientes orteguistas pegados de coronavirus. Aunque soy pediatra, me ha tocado ver gente adulta. Aquí no hay especialidad que valga. Aunque aquí hay cirujanos, internistas, pediatras, todo el mundo se ha metido, de hecho, a atender a la población, aunque no sea su especialidad. Para acceder a medicinas, los opositores recurren a la solidaridad ciudadana o piden apoyo a la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Se busca, se gestiona. Tenemos un canal humanitario. Hay un canal humanitario que es el que nos facilita algunos medicamentos, no en un 100%, porque recordemos que aquí nadie nos está financiando, sino que esto se hace de colecta, de pedidos, apoyos que se reciben y están ahí las medicinas. En muchos casos hemos tenido que buscar cómo obtener el tanque de oxígeno, porque muchos se han tenido que oxigenar en su casa por la misma necesidad. Y pues en muchos casos creo que también por eso hemos muerto en nuestras casas, por no asistir a un centro médico. La mayoría se ha quedado en su casa por la misma situación. Oficialmente no existen cifras sobre la COVID-19 en León, pero el Independiente Observatorio Ciudadano coloca a este departamento de Occidente como el tercero en casos sospechosos y el cuarto en muertes asociadas a la pandemia. En sus últimos informes, el observatorio registra 744 casos sospechosos y 197 muertes vinculadas a la COVID-19. Esta semana solicitó información a los responsables del área COVID del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello, conocido como EODRA, pero las fuentes médicas se excusaron de hablar por temor a represalias. El área de COVID en todos los lugares ha sido un área bien restringida. La información de COVID es una información, como le digo, como que fuera un secreto de Estado. ¿Cuántos casos hay en el EODRA? No sabemos. ¿Cuántos muertos hubo en el EODRA? No sabemos. ¿Qué pasó exactamente? ¿Con cuántos ventiladores se contaba? No sabemos. Porque no se podía, o sea, las personas que estaban dentro del área de COVID no podían hablar. Son personas que si hablaban, eran corridos. A pesar del secretismo dentro del sistema público, los leoneses han sufrido las muertes por la COVID-19 en sus familias. Luis Fonseca perdió a una prima de 55 años y un primo de 68 años, contagiados con el coronavirus. Ambos murieron a finales de julio y eran simpatizantes del Frente Sandinista. Ella trabajaba en el área de contabilidad. Ella laboró como 35 años en la alcaldía y quedó, pues se pegó del coronavirus y murió de esa enfermedad. Antes, durante y después no tomaron nada de medida. Es decir, mi prima murió y siempre ellos andaban ahí como si no había nada, sin mascarilla, estilo otro. Entonces, considero que nunca tomaron medida. La paciente fue hospitalizada inicialmente en el EODRA, pero se complicó y fue trasladada al Hospital Alemán Nicaragüense en Managua. Estuvo 15 días internada. Mi prima fue directamente de Managua a enterrarla. Es más, nadie pudo ver nada. Y con mi primo, pues, solo retirado. Es decir, solo pasó a dos cuadras de distancia. Nadie se podía acercar. Y esto ha sido terrible. Y realmente aquí, realmente aquí muchas personas también están con esta enfermedad, pero no van al sistema de salud. Entre las decenas de muertes vinculadas a la pandemia, hay dos que han impactado de forma particular a la sociedad lionesa. La de los hermanos Adán Augusto y Máximo Guillermo Alonso. Ambos eran médicos y atendieron a centenares de pacientes con síntomas de la COVID-19 durante las primeras semanas de la pandemia. Máximo Guillermo murió la noche del 7 de junio en Eleodra, su hermano Adán Augusto, siete días después en el Hospital del Ingenio San Antonio. Una semana antes, que muriera el primero, le dije, ¿y por qué no cerrás? Le digo, cerra un tiempo. Y me dijo, me da pesar, la mayoría de mis pacientes, me dicen, son gente del campo. Y me da pesar que vengan a buscar consultas. Y ahí en el consultorio cerraba. Porque esa gente han sido, me han sido, han sido mis pacientes de toda la vida. Gente de comunidades. Y no les puedo dar la espalda, no puedo cerrar. Y vio tantos que, que la carga viral que agarraron, pues, pues, ambos, pues. Porque igual con el otro, cuando le dije, mirá, deberías de cerrar un tiempo, descansarme. La otra semana dejo de trabajar. Uno de mis hermanos, revisando sus registros, un día vio 40 pacientes. Y de esos 40 pacientes, los 40 eran cómicos. La familia Alonso es conocida en León por ser opositora al régimen sandinista. Todo comenzó con el patriarca Máximo Guillermo Alonso Girón. Mi familia, mi papá, siempre fue antisandinista desde los 80. El odio contra Alonso es desde los años 80. Mi papá fue un colaborador del Frente Sandinista para la Insurrección. Pero cuando vio cómo estaban las cosas, él se separó y empezó a ser un crítico del gobierno. Mi papá trabajaba, fue corresponsal del diario La Prensa. Trabajaba para Radio Corporación, él era periodista. Y en los 80 nosotros sufrimos muchos vejámenes parecidos a los que ahorita. La doctora María Alonso fue esposada y torturada en noviembre de 2019 junto a su esposo, Diego Reyes, y su hijo, Diego Reyes Alonso, por el ahora comisionado general Fidel Domínguez. La policía irrumpió con violencia en la vivienda de los Reyes Alonso y los obligaron a prometer ante cámaras que no volverían a joder a los militantes ni al pueblo. Además, les robaron computadoras y teléfonos celulares. En junio pasado, durante el cortejo fúnebre del doctor Adán Augusto, decenas de agentes policiales, comandados otra vez por Domínguez Álvarez, evitaron que el sepelio entrara a León. Su más reciente agresión fue el allanamiento ilegal a la vivienda de la doctora Marcelita Alonso Gómez a finales de agosto pasado. A la policía le perdí, a ver, dame la orden de cateo, ¿cuál es la causa? Y me dijo una mujer policía muy prepotente, eso no funciona acá en Nicaragua. La policía acá no necesita orden de cateo. Entraron a los cuartos, revisaron todos los cuartos, se llevaron computadoras, teléfonos, que hasta la vez no los han devuelto. Se fue con factura en mano a reclamar a la policía y no los han devuelto. A pesar del acoso y la persecución de la policía y fanáticos andinistas, así como la imposibilidad de atenderse en las unidades médicas públicas, los opositores mantienen la resistencia contra el régimen en León. Tenemos que tener la lucha y eso es lo que tenemos que hacer. Ya estamos en esto, ya hemos pasado a varias cosas, me imagino que vamos a seguir pasando peores, pero yo creo que el que se mantiene en la verdad, en la justicia, el que camina con Dios, yo creo que todo va a salir adelante. En memoria de mi padre y en memoria de mi hermano y por convicción propia, no puedo decir voy a dejar de ser opositor, porque es eso, digamos, algo que ya lo llevo muy adentro. No podría dejar de ser opositor. Va a seguir el acoso probablemente y me está costando, esta causa me está costando mucho.